¿Cómo están mi gente? Aquí estamos viendo como Oscar Valdés va a estar volviendo al ring el día 10 de septiembre, ahí lo están viendo, el día 10 de septiembre, contra el brasileño Robson con Saint Sau. Este tipo no es conocido por nadie, pero bueno, es el número uno en la división en Brasil, y es el mandatorio, ahora mismo es el mandatorio, y Oscar Valdés no hace más nada que pelear con su mandatorio, defender su título, no lo veo mal, veo que es una pelea de tránsito, pienso que le está haciendo lo correcto, antes de irle a ninguna otra guerra con Chakure Stevenson, Teofimo López, contra ninguna de estas estrellas que están en la élite ahora mismo, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si puede satisfactoriamente defender su título el día 10, allá en Casino del Sol Tucson, como ustedes saben, vayan a apoyarle ahí todos los mexicanos, arriba México, y de vuelta Oscar Valdés, súper ansioso por ver esta pelea, yo soy fanático de Oscar, es tremendo peleador, tremendo campeón, le ganó a Michel Bercher, Miguel Bercher de una manera impresionante, eso fue un KO fuera de lo normal, para mí fue uno de los mejores KO del año, y nada, vamos a esperar esta pelea, vamos a esperar, y vamos a ver cómo vuelve el campeón. Un saludo, y por aquí, dejándole la primicia a mi gente, nada, suscríbanse, si no están suscritos, déjenme su like, su comentario, que es lo que ustedes piensan, si he estado bien esta pelea de tránsito, si Oscar Valdés debería ir a pelear ya con los leones, o que haga dos o tres peleitas de tránsito así como esta, para defender su título, con un poquito de billete, que tranquilízese por un momento, y que después sí que le meta a los fuertes. Un saludo, hasta la próxima.